Ya tenemos el avance disponible de Vencer la Culpa, una novela que le ha gustado muchísima gente por cómo es, de qué trata, la trama y todo ese tipo de cosas. Entonces ya tenemos amigos el avance disponible del capítulo de mañana del día martes y como es de costumbre las cosas se ponen cada día más complicadas. Leandro hace las cosas más difíciles y empieza con sus amenazas de siempre sobre lo que necesita Pablito para vivir. Entonces empieza con sus amenazas de que si tal cosa esto él no va a hacer lo posible para que Pablito pueda vivir y demás cosas. Asimismo vimos que Paloma pues está en peligro, su vida corre peligro, ahí empezaron a auxiliarla, ya veremos qué es lo que pasa. De todas maneras esto ya lo habíamos visto en los avances semanales que les publiqué el día de ayer. Así que amigos ya veremos qué es lo que pasa. Si ustedes qué piensan que pasa a estas alturas de la novela que sea en su recta final déjenme saber aquí en los comentarios, los voy a estar leyendo. Asimismo mañana pues igual ya saben a la misma hora aquí subimos los avances de los próximos capítulos. Pero como les digo amigos me interesa leer sus opiniones, qué piensan que va, en qué creen o en qué piensan que ustedes va a acabar esta novela. Cuál creen que sea el final, de Leandro y de todos esos personajes que se le han pasado pues prácticamente haciendo el mal. Háganmelo saber aquí en los comentarios, los voy a estar leyendo.